¡Suscríbete al canal! 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 Esta caraca estará en la cámara 10. Si escuchas su rola, liberas ir a esa cámara y le darás una sopa a Maruchan para que deje de andar con sus chingaderas. De lo contrario, se va a poner a mover el bote en nuestra oficina. Lo cual es una mecánica de distracción por el tremendo culote que se carga. Y no nos va a dejar hacer nada por unos segundos. Por lo que nos quedaremos indefensos y excitados en ese tiempo. Y eso es todo. No mames, es el único personaje con una mecánica de habitación original. Ahora pasen como me lo mueven, digo como me lo hacen. Aclaración, putitos. Durante las noches los vecinos pondrán su música de borrachos. Así que no podremos escuchar bien los sonidos y valdremos verga en las noches. Para evitar este cáncer auditivo tendrás que presionar la tecla M para callarles el hocico en la noche. Pero eso no es todo, mis putitos. Todavía falta la noche 7. Pero para desbloquearlo tenemos que seguir muchos pasos para obtenerla. Ya que nada es gratis, cariño. Porque luego de eso sigue la noche 8. Pero también ocupa muchos pasos para ganar el 100%. Ya que nada es fácil, cariño. ¡Siete palabras! ¡Secretos! ¡Observen, mis putitos! En el menú hay un número en la parte superior derecha. Este número indica el número muy secretoso que has desbloqueado de manera secreta porque es secreto y lo has desbloqueado y por ende ya no es secreto. O sea que me cagaste el chiste. Por lo que para desbloquear la noche 7 tendrás que encontrar 7 secretos. ¿El por qué? Pues para alargar la vida de este juego de mierda. Pero como el pinche juego no te lo dice, tu tío asistente lo hará por ti. El primero se consigue ganando la noche 5. Y ya. ¡No mames! ¡Esa mamada no es un secreto! ¡Cualquiera lo puede hacer! ¡No, no, 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 no! ¡Le falta ser secretoso para hacer un secreto! El segundo se consigue obteniendo el amor verdadero. Digo ganando el final verdadero. Que se consigue ganando la noche 6. Y ahí nos llevará a un milijuego. Este comienza en el Oxxo. Si vas al lado izquierdo conseguirás el final falso y le habrás cagado por pendejo. En cambio, si vas por el lado derecho, conseguirás el secreto muy secretoso número 2. En el tercer secreto tendrás que ir al menú y le harás clic a la botella de Don Chuy. De ahí nos llevará a un milijuego donde nos obligan a traer tortillas. Eso sí, deben ser de maíz. Porque las de harina salen más caro. Irás a la tortillería y te quedarás allí por unos segundos. Hasta que aparezca Jaja al Chilet. De ahí te acercarás a él para así desbloquear el secreto número 3. El secreto número 4 se consigue yendo a cualquier noche. Y darás un chingo de clics a lo pendejo al cartel de Jaja al Chilet. Para que nos lleve al siguiente milijuego donde tenemos que alcanzar al tamalero. Pero eso no se hace porque solo tienes que salirte del camino hasta llegar al computador. Y llegar hasta otro cuarto y toparse con el Jaja al Chilet. Para acabar con esta cosa. El secreto número 5 se desbloquea en cualquier noche. Solo debemos ir a la cámara 1A. Digo 1A. Y le daremos clic a la promoción de Takis. Para ir al minijuego. Aquí deberemos quedarnos quietos y presionar la tecla Space 27 veces. Lo que ocasiona que posiblemente se descomponga tu botón de Space. Por tanto apretarlo y desbloquear el siguiente secreto. El secreto número 6 se desbloquea en cualquier otra noche. Otra vez porque al pinche desarrollador se le acabaron las ideas. ¡No, no, 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 no! ¡Ya estoy harto! En esta ocasión iremos a la cámara 1B. Y le daremos clic al letrero de lados que está en el congelador pitero. Para irnos al siguiente minijuego. ¡Carajo! ¡Me estoy repitiendo el mismo diálogo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya aparezco disco rayado! Aquí debemos ir a la esquina del Oxxo. Y nos quedaremos quietos por unos segundos. Hasta que aparezca Jaja al chile. De ahí vamos con él para conseguir el siguiente secreto. ¡Pinche juego mediocre! Este secreto se consigue de la manera más reciclada posible. ¡Pinche mugrosidad más floja! ¡No, no, 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 no! ¡El mínimo cambien algo! El último secreto se desbloquea yendo a cualquier noche. ¿Otra vez? ¿Otra puta vez? De ahí nos iremos a la cámara 1B. ¡Otra vez! Y le darás clic a la promoción de los Hot Dogs. O como sea que los conozcan o llamen. Porque luego me salen como más como ochos. ¿Y quién verga le dice así? Pero bueno, cuando le das clic a esa cosa que te dije. Entraremos al último minijuego. ¡Otra vez! Donde en esta ocasión te quedarás quieto. Hasta que aparezca Jaja al chile. Para luego acercarte hasta él. ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡No sean huevones! Y ya con esto hemos conseguido el Arcochina Noche 7. Ahora toca pasarla porque no se pasa sola, puta. En esta noche nos llamará el Milaneso amenazándonos con penetrarnos. Gracias a que según este cabrón penetramos al Milaneso. Y eso no es cierto. Así dando paso a la noche. A las 2 de la mañana el Milaneso nos llamará para decirnos que ya no nos va a penetrar. Ya que descubrió que no somos los culpables. Por lo que dejará de penetrarnos. Y de paso se va a llevar a Don Chuy. Para que no juega con su sexo el maldito borracho. Por lo que tendrás un momento de relajación para hacerte una paja. Hasta las 3 de la mañana. Donde estoy en tu ventana. Buscándote Carmen, escucha por favor. No, espérate, así no era yo. Por lo que tendrás un momento de relajación para hacerte una paja hasta las 3 de la mañana. Pero el pinche Mayoneso nos interrumpirá. Diciéndonos que sigue con vida. Y que Jajada del Chile viene a penetrarnos a todos. Por lo que el Mayoneso nos ayudará a evitar la penetración. La última caracachida es Jajada del Chile. Este personaje no lo podremos ver. Por lo que el Mayoneso nos ayudará a localizarlo de la manera más culera posible. Por medio de la llamada. Este tipo entrará por las puertas. Así que si va para allá, cierra la puerta correspondiente. Si nos dice que está en el congelador, tendremos que enfriar el congelador. Si dice que está en el baño, tendremos darle una sopa a Maruchan. Y si dice que está en nuestra oficina, deberemos ver las cámaras. Para saber si se fue, escucharemos que dará un golpe. Ahora pasen con el cómo me lo evitan. Puerta izquierda. Puerta derecha. Combinador. Está en el baño. Está en el baño. Está en tu oficina. Puerta derecha. Está en tu oficina. Está en el baño. Puerta izquierda. Puerta derecha. 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 ¡Suscríbete al canal! Tenemos 150% de batería Que es casi el doble de lo que sería en una noche común ¡Pero esa mierda no es suficiente! Todos los personajes estarán tocándote los huevos desde el primer segundo Así que vas a perder por la falta de la mugrosa batería Pero yo te diré 3 consejos para evitar la penetración Número 1 Cierra las dos puertas en cuanto escuches a Don Chuy por primera vez ¡Eh no sea culo compa! ¡Vendame un six! Y no la vuelvas a abrir por el resto de la noche Número 2 No veas las cámaras a menos que te penetre jajada al chile O la calaca del baño cagado Y número 3 Arriesgate con la mecánica del refrigerador Trata de no revisarlo seguido porque la batería no podrá soportar la noche Así que no me hacen frías de güey cuando ya de plano se esté descongelando O si jaja al chile ya son tu oficina Y con estos consejos tan got No tuvimos la necesidad de traer al inútil de Golden ¡Ja ja 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 ja! Que no sirve para nada porque ni siquiera genera ingresos ¡No, no, 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 no! Pero bueno, ya me aburrí de decir esta cosa Así que pasemos con la sección más inútil de estos videos Los Jumpscares Y salir de ese pinche cuarto culero Bueno descansa Digo no, no descanses ajizaje Puerta izquierda Congelador ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 estos cabrones, atentamente mi verga digo el asistente un gran saludo para Zen Gamer Shiro000 Polo3412 y Silver muchas gracias por comprar esta membresía hacen que este canal siga con vida un mes más le doy un pinche saludo a Chico Titán y conlocuendo, porque el pinche 200 hijo de puta, me manda los diálogos a las 12 de la noche el cabrón y ni siquiera me paga, así que para que desperdiciar mi hermosa voz normal solo para saludar a un pendejo digo miembro que ha pagado por un saludo y sus maravillosos beneficios hola Uriel 50605 ¿cómo estás? espero que bien soy de muchas ideas creativas pero aquí tienes un café hola Slender12312 ¿cómo estás? bueno yo digo que bien te mando un gran saludo de mi parte ¿y de quién más? tu nombre me recuerda a ese tipo a algo muy bien vestido y contenta con los que aparecen los dos te asustando gente, se me cae la cara del susto ¿entiendes? oh vamos, fue un chiste oh bueno, cuidado lo que hagas y cuídate adiós hola Dalí, ¿cómo estás? bueno yo digo que bien y contigo van tres sí, y es mejor que les contar los saludos porque queda feo y porque no recuerdo que no me va después de ustedes ¿en qué caso te mando un saludo? no me recuerdas un arma desde que era quiso cuando me iba a fuera a una de esas raras situaciones a las que va luego voy a pensar que luego la voy a usar en contra de asistente pero luego me di porque el lugar de varas y estaba bastante suave y me lo mentí mucho vamos a ir a estar feliz y eso me puso feliz supongo, nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!